La voy a poner la mayor, a ver, ¿qué vive? Yo quiero que tú hagas segunda y la gente aplaude con... Ya, en segunda, ya canta en segunda, ya canta en segunda, ¿vale? Yo sé bien que estoy afuera Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste, güey Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo todo mi reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muchas gracias Oye, primero... ¡Un aplauso! 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 ¡Un apl